Amigos de los toros del este continuamos en lo que son las prácticas del equipo taurino de cara primero a los juegos de pretemporada y luego ya para iniciar la temporada el próximo 19 de octubre Jumbo Díaz conmigo, Jumbo bienvenido nuevamente a los toros, bienvenido a nuestro canal de youtube a nuestras plataformas digitales y bueno va a sonar un poco trillada pero obviamente tengo que preguntarte ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal la sensación de estar nuevamente con el equipo de los toros? Sí, todo bien contento, tú sabes, de regreso de casa, la fanaticada se puso bien contenta al interés de que yo firmé nuevamente estar aquí, tú sabes que es un negocio, a veces uno tiene que irse aún no queriendo ser, las cosas así pero me siento bien contento de estar en casa cerca de la familia con mi fanaticada de las romanas y la oportunidad que me brindan nuevamente los toros de estar aquí para ayudar en lo que se pueda Jumbo, eres de esos lanzadores experimentados que además ha estado en diferentes ligas a través del Caribe y bueno regresar a casa sabiendo que la pelota dominicana es bastante difícil ¿Qué tal la mentalidad para esta temporada, una nueva temporada? Cada temporada es un reto además Sí, claro que sí, nos preparamos cada año para enfrentarles retos, tú sabes que esta temporada es una temporada especial, siempre van a seguir llegando nuevos talentos, la liga se va poniendo más fuerte y como tú dices, tenemos que prepararnos ya en el rol de veterano, tú sabes que siempre uno a veces va a tener su oportunidad y aprovechar la oportunidad que le den a uno y uno guerría cuando está ahí en la lomita, de verdad que es una liga bien importante y tratar de dar lo mejor de uno siempre cada vez que dan la bola Cinco días de práctica, ya tiene los toros del este a la hora de esta entrevista Cinco días de práctica, has visto un núcleo, bueno, algunos veteranos, algunos de equipos donde tú también has estado, algunos jóvenes invitados, esos jóvenes se te acercan y te dicen mira la pelota dominicana, sabemos que es así pero queremos nuestra chance Sí, sí, muchos de los muchachos se acercan y nos piden los consejos a nosotros los veteranos qué deben de hacer para mejorar, qué creen que ellos pueden hacer para ganarse un puesto y de verdad que nosotros en el rol de veterano estamos aquí para eso, para llevar a los muchachos en lo que se pueda y como tú dices, tenemos un núcleo de muchachos jóvenes junto con veterano muy bueno que ha creado la directiva y faltan algunos por llegar pero ya se están integrando como el caso de Aneudo y Tabare, El Felino, Walter Rivas, tenemos Vipo un sinnúmero de jugadores que ya están aquí de nombre que todo el mundo conoce y muchos jóvenes que están buscando la oportunidad con un gran talento y en verdad esperemos en Dios que puedan ganarse una oportunidad y contribuir con el equipo de los toros Además de los importados, qué bueno, que a través de las redes sociales ustedes han visto que el equipo de los toros han anunciado Esta temporada, tú lo acabas de decir, es algo especial porque obviamente estás regresando a casa y también porque pues el Corpo de Operaciones, conjuntamente con Jesús Mejía se han encargado de que sea un equipo campeón en el papel ¿Qué tú crees que se tiene que hacer en el terreno para poder lograr esa corona nuevamente? Sí, tenemos que ajustarla, jugar el juego pequeño como le gusta a Lino hacer la cosa bien como él dice como te digo, ellos han juntado un núcleo de jugadores muy bueno también me faltó para mencionar Yemil Mercedes que también es de la Romana llega y va a estar súper emocionado de estar aquí en la familia creo que han creado un núcleo bueno de veteranos que van a dar participación desde el primer día que eso es bien importante y lo que tenemos que ejecutar, después que crucemos las dos rayas da el 100%, no es en el papel, es en el terreno de juego pero como tú dices, si a papel vamos tenemos un equipo que vamos a competir con los demás equipos igual que ellos están preparando súper bien y unos buenos importados que van a venir a principio y a segunda mitad creo que vamos a tener un equipo bueno de veteranos, mucha velocidad, poder y las cosas van a salir muy buenas con el favor de Dios ¿La familia ya pasó el switch y ya el toro lío? Sí, estamos aquí toro, el único que no es de los toros, el más pequeño que ahora dice que es escogidita porque él es de Junior Lay pero mi familia siempre donde voy me apoya tú sabes que yo duré 10 años aquí antes de ser cambiado y gracias a Dios me siento contento de regresar a la casa donde nunca debí salir y el buen hijo a su casa vuelve y estamos aquí ahora para hacer el toro lío Así es, bueno, ya un mensaje final para la fanaticada como tú dijiste, todos están contentos de que estés aquí todos, incluyéndome, también estamos contentos de que estés nuevamente en la Romana y con los toros así que un mensaje a todas las fanaticadas Nada, mi gente de la Romana, estamos aquí activos de nuevo vamos a darnos apoyo desde el día 1 sabemos que los últimos dos años han sido un poquito difícil para la organización de los toros pero este año estamos complementando un equipo con buena química para dar lo mejor de nosotros y llevarle la emoción a ustedes en los play-offs y tratar de traer esa corona que tanto amerita el pueblo de la Romana nuevamente Así es, muchísimas gracias Jumbo y que te vaya excelente esta temporada no solamente para ti, sino también para toda la fanaticada y el equipo de los toros del este ustedes estén atentos a nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales también a nuestra página web donde tendremos muchísima información de lo que está ocurriendo con los toros del este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!